Gracias, diputada presidenta. Yo, reconociendo el esfuerzo del diputado Chávez, este es un punto de acuerdo que va a reforzar una ley que efectivamente está en el Congreso de la Unión, pero entiendo la iniciativa que volvió a meter el diputado Chávez es de una ley para el Estado. Es correcto, ¿no? Es una ley para el Estado, gracias. Al ser una ley para el Estado, yo me comprometo a que nos podamos reunir a la brevedad posible y empecemos a trabajar ese tema. No sé si fue turnado a la Comisión del Trabajo o no sé a qué comisión haya sido turnada. Ahí hay, si es del trabajo, contamos con una representante y creo que tendríamos toda la capacidad de este Congreso de también hacer nuestra propia legislación o nuestro propio impulso y no ser, como se dice, candil de la calle y oscuridad de aquí adentro. Es decir, si lo estamos impulsando a nivel federal, vale la pena que conozcamos la iniciativa del diputado Chávez y aquí también podamos caminar la posibilidad de una legislación, porque aquí tenemos, usted lo sabe, lo de siempre, el famoso septiambre. Esa es una realidad de la actividad turística, que hay meses donde literal se quedan sin trabajo y como Estado debemos de hacer algo al respecto. Gracias.